Música ¿Qué dice el Gobierno de España? No, cuando llegue el final del 22, lo que nos tenéis que devolver, no lo vais a tener que hacer. Y claro, evidentemente, esa cantidad de 36,5 millones de euros, pues lógicamente pasa a ser ingresos, hay que incorporar como ingresos en el ejercicio 22. Música El plan se incrementa sus dotaciones, como hemos dicho, para los ayuntamientos sevillanos en un 36%. Otra tercera parte más a lo que ya contábamos que servirá para reforzar y apuntar a determinados programas que habían quedado cortos presupuestariamente hablando. Y ahora tenemos la oportunidad de incrementarlo y darle respuesta a la demanda que los ayuntamientos de la provincia nos habían formulado. Música 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 Música